Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, gomin, dulce gomin, gominola Oleo, gomin, 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 gominola Gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Oléo Papá, la rupe, 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 Está bredín, maduro y fiesta, ya está pop Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop